Yo se me alice en el campo, en el campo siempre yo he sido Quiero vivir en mi tierra y aquí me siento mejor Por la pureza del agua, por el aire que respiro Por el amor a la fauna, la matiga y la flor No me digan que me vaya, es lo que voy a buscar El mamá me lo da todo y aquí me quiero quedar A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga A donde quiera que vaya la muga, lleva su carga Más valiente ha conocido, aquí no bonita ha conocido Y en mi región se cosecha, se anitan libre y mejor Moven morenas y rubias, pequeñas, muy bien se cuidan Desde pequeñas se pidan para escoger la mejor Si una peli colorada, un ruido y un diva por ahí Yo tengo que enamorarla para formar un hogar Para que goce contigo el amanecer de campesino Todos los días, todo el año y las nochecitas de amor Para que goce contigo el amanecer de campesino Todos los días, todo el año y las nochecitas de amor Las tardes y las carrelleras y el comando por la cena ¡Eso, mío! ¡Dime un salto para el pito! ¡Ahora, bota! ¡Bailando! Más valiente ha conocido, aquí no bonita ha conocido Y en mi región se cosecha, se anitan libre y mejor Moven morenas y rubias, pequeñas, muy bien se cuidan Desde pequeñas se pidan para escoger la mejor Si una peli colorada, un ruido y un diva por ahí Yo tengo que enamorarla para formar un hogar Para que goce contigo el amanecer de campesino Todos los días, todo el año y las nochecitas de amor Para que goce contigo el amanecer de campesino Todos los días, todo el año y las nochecitas de amor